Hola, voy a hablaros en este vídeo sobre las calcificaciones tendinosas y voy a daros una serie de ideas, de opiniones más o menos personales acerca de las causas de estas calcificaciones. Para empezar, os he presentado en este esquema una articulación del hombro glenohumeral con la inserción del músculo supraespinoso, que es uno de los músculos que más frecuentemente hace calcificaciones. Cosa que, por cierto, no es casualidad. Y os hago de una forma más agrandada la imagen del tendón, ¿sí?, con una visión más agrandada. En la intrasustancia dentro del tendón es donde se dan las calcificaciones. Es una zona del tejido en la que poco a poco se ha ido depositando calcio y se ha ido endureciendo, se ha ido acercando a la consistencia del hueso. Nunca es tan duro, tan concreto como el hueso, pero sí es un tejido que se va poco a poco, se va endureciendo, se va haciendo cada vez menos fibroso, menos jugoso y se va calcificando. El proceso de una calcificación puede tener, por decirlo de alguna manera, dos vertientes o dos formas de verlo. Sería en personas mayores y en personas jóvenes, que también se puede ver. No es que sean radicalmente opuestas a ambas visiones, pero sí que tienen sus diferencias. En una persona mayor el proceso comienza con un envejecimiento de los tejidos. Es propio de la edad, propio del uso continuado de esos tejidos. Es algo relativamente, en cierta medida, relativamente normal. Los tejidos de esta forma van envejeciendo, van fibrosándose, van teniendo cada vez menos jugosidad, van teniendo cada vez menos riego sanguíneo y esta disminución del riego sanguíneo va a favorecer que los microcristales se vayan depositando en el tendón de forma que poco a poco, de una forma, vamos a decir, más insidiosa, lo van calcificando, lo van endureciendo. Es, por decirlo de alguna manera, el paso último de un proceso de endurecimiento, envejecimiento, resecamiento de un tendón en una persona mayor y, de alguna manera, es un proceso relativamente, insisto, fisiológico. Pero, ¿qué pasa cuando eso sucede en una persona joven, una persona que puede tener 30 años, no tiene un tendón envejecido, ni mucho menos? ¿Cómo es que se da en estas personas una calcificación? Bueno, primero, seguramente, y asumo, que pueda haber una tendencia genética que, de hecho, hace que haya personas que tengan tendencia a calcificar tejidos en múltiples lugares de su organismo, de su sistema musculoesquelético. Pero, desde mi punto de vista, no puede ser suficiente esa tendencia genética. Tiene que haber más factores y ahí es donde yo creo que entra a tener una gran importancia la alimentación y el funcionamiento de los órganos de eliminación. Si estos dos factores están alterados, hay una alimentación con excesivo ácido oxálico, con excesivo ácido úrico, una mala alimentación en general, que genera muchas toxinas, va a hacer que las articulaciones, que los tejidos estén más intoxicados. Si, además, los órganos de eliminación, especialmente el hígado y los riñones, no funcionan adecuadamente, no gestionan este exceso de toxinas y no las eliminan, el proceso de intoxicación va a ser todavía mayor. Y si, además, un órgano, en el caso, por ejemplo, del hombro que decíamos, un órgano como puede ser el hígado, provoca de forma refleja, esto ya sería para otro vídeo, para otro historia, pero sí que puedo decir que los órganos generan de forma refleja alteraciones en la microcirculación de las articulaciones, por forma refleja y por forma incluso también mecánica, facial, pueden provocar alteraciones en la microcirculación de una articulación. Si esa articulación tiene una menor circulación, tiene una intoxicación, tiene un montón de microcristales bañando los tejidos de esa articulación, las posibilidades de que todo eso se concretice en una calcificación van a ser muy superiores a otro tipo de personas. Por eso, insisto, la parte genética es importante, pero no puede ser suficiente. Y quiero dar un último apunte, no era la voluntad inicial de este vídeo, pero quiero apuntar que las calcificaciones en el hombro, calcificaciones en otros tendones, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, suelen dar bastante buen resultado con un tratamiento que se llama de ondas de choque, que son ultrasonidos, los mismos de alguna forma que se usan para las piedras en el riñón, para la litotricia, de forma que estas ondas de choque, estos sonidos bruscos, lo que van a hacer es romper, trocear y disolver estas calcificaciones, de forma que hay muchos casos que hasta pueden llegar a desaparecer. Obviamente, esto no es obvio para que la persona pueda hacer un tratamiento de fitoterapia, de movilización, de alimentación, de dieta, de ejercicio, para tratar de mejorar la circulación, tratar de limpiar la articulación y tratar de que esto no se vuelva a repetir. Bueno, y esto es todo lo que quería explicar sobre este tema. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, que si el vídeo te ha gustado puedes echar en me gusta y que puedes compartir o comentar este vídeo y estaremos muy agradecidos por ello. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!